Otro crimen musical de los dementes del beat creando música avanzada DJ Thunder Niñito mix Niñito mix ¡Sacadero! ¡A huevo! Oriente Music Guiando música avanzada Este es una producción de DJ Tuner Produciendo a otro nivel El más arriba, el más en alto Ignacio, el más en azul El más arriba, el más en alto Ignacio, el más en azul DJ Dalpe El Big Play Sí que esto es puro guerrero Se me contra el muro a los nudos Bien duro, dale, bien duro, dale Ay Se me contra el muro a los nudos Bien duro, dale, bien duro, dale Ay Píllame, venme, persígueme, consígame Azócame, promócame, ya tú sabes, ven, ven DJ Jair In The Mix DJ Jair Mix Sensual Ella bala y lo mueve sensual y lo pega Como queriendo volar Ella bala y lo mueve sensual y lo pega Como queriendo volar Baja, 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 baja Baja, 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 baja La presión y sube, 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 sube Cacacuate Mix DJ Los semientes del Beatles recargados No estábamos, no crees que sea un baile Bailan, 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 bailan Macos Los semientos del Beatles Los semientos del Beatles Una nueva manera de romper parámetros de tonadas musicales Yo, 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 yo Creando música avanzada ¡Aponio Ricky! Vamos a la fin, 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 vamos a la fin Zopek DJ Zopek DJ Los semientos del beat Los semientos del beat Regalos, 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 regalos Regalos, 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 regalos Olerete Music Agüevo, puta Flamita Mix DJ Al huevo, puta Podrán imitarnos, pero nunca igualarnos Los tenintos de mi Colectivos style, O-Music, DJ Flamito Mix Ahí les va mis chamacos 1, 2, 3, 3, 3, 4 1, 2, 3, 3, 3, 4 DJ Mayen Sinfónico, sinfónico DJ Maya, DJ Maya. Porque yo no sabía pasar, la jugoda, y yo sabía que yo tengo contigo. Si noит un toque paelo, nada que me da. La isla, que me llama y mamá. Con la tecla, con su tura de lunes a sábado, ella me pide que la busquen, pa' que tu rol es la magicala y me llame. Sabía que te quiero un lado de mi, pa' todo de la vida, para que disfruta la Hamburgira. La semilla, pa' que padeco pa' mamá. Si se quiera. Pollito Mix, DJ Oye, este es el dúo de mayor trayectoria Baby Rasty Gringo Con el talento del bloque Farruko ¿Qué pasó, Farruko? Es hora de moverse, papi, que por ahí me eres Efectivos, chabalitos del fútbol Los de Míndez Me lo pego así Sin preguntarle la toma de la mano Nada me limita yo Sin compromiso Limito un traje Pero no lo acepto DJ Brazo Para un Yo soy Vamos a darle slow Los Dementes del Bien Los Dementes del Bien